Del 24 al 31 de octubre se celebra la Semana Mundial de Alfabetización Mediática e Informacional, con la finalidad de fomentar el pensamiento crítico y responsable en los ciudadanos ante la información publicada en los medios de comunicación. Diversos estudios han demostrado que la comunicación de masas ejerce una influencia significativa y directa en la sociedad, generando un efecto sociocultural y potencial en la opinión pública. Los medios de comunicación transmiten información, entretenimiento y conocimiento a la audiencia, generando diversas matrices de opinión y puntos de vista que conforman la base de la opinión pública, que en muchos casos difiere de la realidad. La guerra mediática y el uso del Internet han contribuido notablemente en el consumo de información, con contenidos agresivos, manipuladores, banales y carentes de veracidad. Es por ello que los usuarios debemos fijar una posición crítica, analítica y reflexiva ante la información emitida por los diversos medios de comunicación oficiales y no oficiales. Aproximadamente el 60% de la población mundial y el 70% de los jóvenes utilizan Internet, pero sigue faltando una formación a gran escala y sostenible de alfabetización mediática e informacional para todos. El aumento de la desinformación en línea y fuera de línea, las teorías conspirativas, el discurso de odio y el mal uso de los medios sociales sigue siendo una gran amenaza. La Semana Mundial de Alfabetización Mediática e Informacional, convocada por la UNESCO, que se conmemora anualmente del 24 al 31 de octubre, es una ocasión importante para que los interesados revisen y celebren los avances logrados hacia la alfabetización mediática e informacional para todos. Desde Jibara, Holguín Yudí González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.